Música 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 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Castlevania Lords of Shadow Y continuamos donde lo dejamos, en esta parte donde acabo de ver que hay una especie de niño muerto acá O tal vez a muñecos Si, pensemos que son muñecos Y bueno, tenemos que resolver ese puzzle Y a ver, parece que no se... Este tipo lo... Si, lo vi en el video anterior, creo que me da la pista del puzzle exacto Pero no necesitamos pistas Simplemente hay que lanzar la bolilla Solo porque si Ahora si los controles me mostraran los que realmente uso Que son el teclado y el mouse, sería perfecto, pero... El selecciono ranura a soltar bola No uso joystick, porque me hace esto juego, ya A ver, la cosa es que tienen que dar todas estas cositas verdes A ver, si las lanzo por aquí... A ver, veamos que sucede Lanzo la bola ¿Qué? Bueno, ¿con cuál lanzo la bola? Ah... Ah, con espacio creo, ya Verde Verde Y verde Muy mal ¿Por qué? Porque ahora miren lo que va a suceder No sé, creo Ya, parece que había como que partir por ahí Y ahora vamos a... ¿Vieron? Ahora perdimos las últimas dos de abajo Vamos a estar un buen rato acá, ¿cierto? A ver, lanza esta Ah... Crap Bueno, al menos arreglamos... Esa Y si lanzamos esto aquí, ¿qué sucede? Epic fail, sí Epic fail A ver, lanzamos nuevamente hacia acá ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, a ver, no importa, no importa Vamos a hacerla de algún modo u otro Vamos, no voy a ver pistas ¿Por qué no necesito pistas? Ya, ¿y cómo arreglamos el de allá? Rompiendo los dos de arriba... Al de arriba, ya Nos quedan solo dos, pero romperíamos el de abajo Y con este, el de al medio Y el de abajo también Fuck the police A ver ¿Tú? ¿Tú? Ok, ¿cómo se reinicia? Quiero volver al... En un principio No sé, ¿con cuál reinicio? Ah, quedó igual Ah, ya, con el mouse 2 se reinicia todo Ya, apartamos por el medio Debe haber una técnica muy fácil Tipo, lanzados por el medio Una por la izquierda, otra por la derecha, algo así No creo que sea tan complicado Como siempre, yo solo soy yo el que complica las cosas A ver, este me arregl... Pero es que, lo que me preocupa es el de abajo El de la izquierda abajo A ver, ya no importa, lancemos acá No creo que funcione, pero lancemoslo de todas formas Ya solo nos quedan este y el de abajo Obviamente eso iba a suceder Ya, y con este a ver si podemos... Ya, y con ese... Nos queda así ¿Cómo arreglamos el de abajo? El... El que más molesta es ese Eso, ahora quedó peor que nunca Ya, con este tendríamos que arreglar Estos dos, ya Perfecto Y ahora, como arreglamos... Ahora arreglamos el de al medio, pero nos queda como... Estaba en un principio Fuck the police, fuck logic A ver Ay lol Ya, ahí se van a arreglar los primeros tres, ya Si las lanzo por ahí Pero... Me falta... Ah, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, creo, ¿no? Ya, ahora si está todo bien Esto tendría que abrirse ¿Vamos? Eso y... Perfecto No sé cómo lo hice, pero lo hice Porque soy Gabriel Belmont El resolvedor de puzles Y terminamos el nivel bastante rápido No quiero habilidades, continuamos la aventura Nunca uso las habilidades, así que me da lo mismo Laberinto eléctrico En esta zona del castillo es donde el aclamado científico Friedrich von Frankenstein Realizó sus experimentos sobre vida artificial Ah, me imagino que el próximo jefe será Frankenstein o algo así Estaba bastante loco y a menudo llevaba a cabo horribles y depravados estudios Intentando descubrir los secretos de la vida Su final fue igualmente cruento La reina vampira le tomó prisionero, pero le mantuvo con vida Y durante siglos se alimentó de él Conservándole en un umbral de la muerte, vivo y consciente El porqué hizo algo así es algo que pocos conocen Ella amó todas las cosas vidas Y antes de convertirse en un señor oscuro Juro que castigaría a Frankenstein por sus viles exactos Finalmente pudo cumplir su palabra Bien, entonces tenía razón con que era eléctrico Y espero que se equivoquen un poco al decir laberinto Porque ustedes vieron como sufrimos con el laberinto del bosque que estaba por ahí Fue horrible Ok, vamos a ver que nos dice primero que todo el soldado caído Ojalá tenga alguna gema o algo, aunque supongo que va a tener la pista para el puzzle O algo así, cosa que no vamos a utilizar en caso de tenerla No, no quiero pistas caballero caído Lo haré por mi mismo All by myself Entonces... A ver, ya recorramos un poco acá, no, no hay mucho que presionar Hay una forma de golpear el piso, yo no me acuerdo Creo que sí, se vi una forma de golpear el piso Ok, a ver, no, no, presiona la F Golpeaste tu botón con tu puño Vieron, había una forma, pero no me acuerdo Ah, ahí está, ya Shift, botón derecho, ok Bien, ya Se desactivó esa, obviamente si presiono el de acá se va a dar una desactiv... Presionémoslo solamente, presionémoslo Eso es, que lo he atrapado y no... Siquiera hay que intentar saltar eso, porque no creo que funcione Espero que todo quede como estaba, exacto, ya Entonces ahora presionamos este A ver, sería muy fácil presionar esa, a ver, y... Ya, en teoría, yo estoy siguiendo una teoría de que sería muy fácil presionar el que sigue, así que vamos Eso fue una estupidez Ya, por suerte no se reinicia todo en un principio, sino que queda como estaba anteriormente A ver Wow, fue bastante simple Obviamente esto no termina, ya que sería muy, muy fácil Exacto, vieron ahí otro Switch Sí, esto ya va a ser un poquito más complicado, pero solo un poquito Espero, ya, a ver Primero que todo golpea esto Sí, hay algo que brilla ahí Ya no lo puedo ver Ya, es obvio que esto lo debo empujar por algún extraño motivo En razones circunstancias simplemente debo empujarlo A ver, ahora rompamos esto O sea, hagamos un golpe otra vez Ya vieron, aquí hay algo que no sé qué será ¿Es necesaria una batería para activar este mecanismo? Obviamente esta es la batería ¿Para qué será? No lo sé Sí, para activar el mecanismo ¿Pero qué va a hacer el mecanismo? Ni idea Y ahora... Ah, aquí se abrió ya, pero sigo en una... Sigo sin saber dónde ir Vamos... Fuck Bien, supongo que habrá que devolverse Y buscar otro camino hacia acá A ver, ahora presionamos este Vamos... Nosotros me equivoqué Ahora al menos puedo seguir por acá Maldita cámara, casi me engaña y me deja electrocutado ahí Bien... Ah, miren, aquí hay... Hay varias cosas acá, miren No puedo llevar más dagas, ok Está nuestra cosita aquí para... Conseguir... Poder azul y poder rojo Poder de la luz Poder de la luz Poder oscuro Lo que me hace pensar que me voy a tener que transformar O mejor dicho, utilizar estos poderes en algún momento Para que... No lo sé, pero... Au, au! Idiota ¿Y esto que brilla? ¿Qué es? ¿Alguna explicación? ¿Cosa que brilla? Bueno, si lo golpeara bien Tal vez podríamos lograr algo No... No... No sé para qué es esto No sé si... Compré alguna función o simplemente está de adorno A ver, ya... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah... La otra... Ah, esperen, esperen, hay una cosa roja ahí Ya, 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 ya... Cosa roja y cosa azul Ese entiende... Ah, no... Lol O... Tal vez... No, no sé, en serio No lo sé A ver, pero acá no hay nada más que presionar Es una lástima A ver, presionamos esto solo porque... Sí, porque no queda otra Esto me deja peor, ahora ni siquiera puedo ir hacia el otro lado ¿Qué debo hacer ahora? ¿Vieron? Ni siquiera puedo ir hacia ella Ah... Ya entendí, ya entendí Está muy simple Es como un puzzle que tuvimos que hacer hace un tiempo atrás Ya, sí, sí Y por eso están las dagas ahí Es obvio Porque no lo vi antes Pero no importa, ya lo vimos La idea es verlo Vea Y... ¿Qué es lo que hacemos ahora? Usamos la misma técnica que utilizamos antes para abrir una puerta No importa ¡Auch! Me equivoqué Vamos súper... Daga Ah... ¡Ay, sí! Ups Ok, eh... Creo que es así ¿Se acuerdan que cuando lanzamos una daga? ¡Auch! 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 ¡Gasté todas las dagas! ¡Bien! 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 ¡Muchas dagas para mí! ¡Eso! ¿Vieron? 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 Y aprovechamos de consumir más energía Solo porque sí, porque es gratis Si es gratis Se aprovechan De... ¡No abren la puerta! No es necesario hacer toda esa parafernalia Del rayito moviéndose para un lado o para otro Bien, y como aún no sale puzzle resuelto ¡Exacto! ¡Nos queda otro más! Pero vamos, resolvimos dos Podemos resolver el tercero sin problemas Espero, creo, supongo Ojalá ¡Ah! Puzzle eléctrico ¡Qué buen nombre! ¡Qué nombre más bien puesto! Bien, comenzamos... No giremos esto todavía Investiguemos que hay para acá Nada Bien, vamos a hacer... ¿Podemos pasar por acá? ¡Nope! Bien, a girar, a girar No queda otra más A ver, ya es que... Ahí va hacia acá Hay un switch Presionémoslo Presionalo Gabriel Muchas gracias Bien... Sigamos girando Vamos a presionar el siguiente switch No puedo animar nada hacia allá Así que no me... No saco nada con ir a investigar ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! ¡Se movieron las plataformas allá! O eso siempre se está moviendo No lo sé Ya... Plataforma Y ahí viene la plataforma ¿Vieron? Algo útil que tenga esta... Que hayamos activado anteriormente Ven... Command me bro Command me Oh... Ya, ese soldado Debería tener una gema o algo Porque está relativamente... En una posición... Bastante... Complicada Uy, miren Lo bugeé, lo bugeé ¡Ajá! Gema de vida Y... Aumentamos nuestra salud Miren... Subió bastante mucho más Eso es, me gusta Has completado las gemas de medallón de vida Mejorando tu salud máxima Muchas gracias Ahora no te caigas Eso es... Ya... Ya... Otro switch Por favor... Llámame a algún lugar útil Ya, ¿y ahora cómo me devuelvo? Ah, ya, ya... Sí... Puedo seguir... No, pero sigo sin poder pasar Porque no me sirve nada que el... O sea... ¿Qué me sirve subir acá? Si no puedo ir a ningún lado Me van presionando otra vez Ahora al menos me puedo devolver What? Pero no hay otra... Eso... Para pegarle otra vez con la daga Creo que no Vamos cosa Come at me, bro Come at me Pregunta... No vi en delante si seguía de largo O si se devolvía inmediatamente Uh, 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 uh... Sube... Bien Bueno, al menos conseguimos el aumento de vida Lo cual para mí es bueno Ya, salta Ya A ver... Sigamos girando... La palanca mágica Wow, ahora... Podemos presionar... Ah, ya, sí... Nos devolvimos otra vez con el camino Si esto no estupides no hizo mucho Por decir que no hizo nada Esperen, si presionemos a este tal vez... Ahora se... Sí... No, no, no te vayas No te vayas No, 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 mala idea Sí, me pasó por apurón otra vez Vamos... Si fuese un poco más rápido esa plataforma No me quejaría, en serio Sería muy feliz Ah, hay una cosita roja ahí también, ¿vieron? A la izquierda Ya, salta Ya, salta Tal vez ahora con lo que activamos Eh... Se desactivó algún rayito de donde... Estamos, no sé Estoy siguiendo mi instinto Ni siquiera sé si esto tiene Alguna explicación científica o lógica Ah... Y... No, no la tiene Quedamos encerrada... ¡No! Miren, miren, miren... ¡Pasamos! ¿Vieron? 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 Siempre sigan sus instintos Esto, la verdad, ni siquiera sabía cómo funcionaba Simplemente... Avancé, ya... ¿Y esto qué es? ¿What? Otro puzzle más... Laberinto puzzleérico, debería llamarse A ver qué es esto Seleccionar lente, mover lente Necesito una lente, pero... Ok, no siquiera tengo lentes A ver, ¿de dónde saco lentes ahora? No, en serio, ¿de dónde saco lentes? ¿Pero no son los que están puestos ahí? WTF Ah, otra de estas cosas Significa que tengo que utilizar más poder A ver, algo voy a tener que golpear con la furia No, tal vez estos soldaditos Y se me fue toda la furia roja de un momento Maravilloso A ver, recargo otra vez Mientras tanto pensemos ¿Qué es lo que tendré que usar? ¿En qué tendré que usar las energías? Porque por algo está esa estatua ahí No está simplemente porque nos tengan compasión Sino que algo hay que activar, algo hay que mover A ver, juguemos un poco más con esto Tal vez algo se pueda hacer Tal vez algo se pueda hacer Ya, ya Eso lo puedo hacer, pero... Necesitas una lenta para usar el mecanismo Pero... Ok, ya, ya lo mismo, ya, suéltalo No sé que estos soldados algo tienen que tener Aunque más que nada me parecen esos poltergeist que aparecen de repente en armaduras Lo cual no me gusta Porque significa que voy a tener que pelear en algún momento con ellos Pero por el momento no me interesa A ver... Tal vez el juego se bullió y no sé... Yo veo las lentes como puestas ahí What the fuck? A ver... ¿Qué se supone que es lo que hay que hacer ahora? A ver, a ver, a ver... Vamos, otra vez Si algo hay que hacer con esto es obvio, ¿pero qué? Baja, baja No puedo moverme hacia los lados, simplemente hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo, no puedo hacer nada Lente... Una lente... Una lente No, no nada, no sé qué hay que hacer A ver... ¿Qué piensa? Pensemos, pensemos Algo tiene que haber por acá Por algo tengo esa energía A ver, utilicemos la energía roja para golpear esto ¿Por qué siempre todo se soluciona con golpes en este juego? No... No, vi la gastaste toda, muy bien Tal vez esta puerta se abra sola, ¿no? Pero la solución estará en este mapa, en este escenario... Espero que sí, no quiero devolverme a... O tal vez hay que devolverse a buscar algo que se nos quedó en el... Acá atrás A ver... No, no se ve nada que se nos haya podido quedar En la parte superior izquierda Más que esa cosita roja que es para subir la energía roja Pero no... No... Dame poder, dame poder Dame una palabra, dame luz Bien... A ver... ¿Qué... Es lo que podríamos llegar a hacer acá? Tenemos varios puntitos de colores... A ver... Rojo, ya... Colquemos esta pared roja... No... Nada... Vamos... ¿Qué, qué, qué, qué? No tengo nada que agarrar con el látigo tampoco... No, no hay nada... Vamos... A ver... Ah... Ah... Vamos juego... Necesitas una lente para usar este mecanismo... Lo mismo... ¿Y dónde hay lentes? Juego What the fuck, juego A ver Es que de cualquier forma ni siquiera puedo subir arriba para investigar algo, ¿no? ¿O sí? Nope No, yo tampoco veo nada así como una Algo en el suelo que podría arrastrar, nada Estoy absolutamente perdido y anodado A ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? No tengo nada, tal vez de verdad sí debo recolectar lo que se me quedó atrás Solo, tal vez No tengo nada, tal vez de verdad sí debo recolectar lo que se me quedó atrás Una lente roja para que servirá, claro Claro ¡Auch! What the fuck, ¿qué tiene dentro? ¡Auch! ¿Qué es esto? Engendro de Frankenstein, los vampiros no fueron los primeros ocupantes del castillo El dueño anterior fue un científico, fue Frankenstein Que utilizó la privacidad de la fortaleza para llevar a cabo sus horribles experimentos Bla, 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 bla ¡Auch! ¿Cómo lo vamos a destruir a esto? Bueno, golpeándolo, no queda otra Ya, es que creo que esquiveé, ¿cierto? Le estaré haciendo algo de daño Tal vez agregar... no puedo agarrarlo con el látigo Ya, estamos avanzando creo Eso no es bueno Ah, ya, ok La cámara me dice que debo pulsar eso, así que lo haré Excelente Aunque se puso toda cámara lenta, pero no importa Está ahí, ¿lo puedo presionar otra vez? No, no puedo ¿O sí? Ven, ven, come at me, bro, come at me Cuidado, 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 uy Ahora, 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 se va a recargar Te presiono el botón ¿Ves? ¿Puedo presionarla mientras está ahí todavía? No, no, ya no está, ya no está ahí Ya, vamos, vamos, cuidado No le puede faltar mucho, debe estar por caer Pero está presigiendo Uy, uy, no tengo nada de vida, no me he dado cuenta Estaba luchando, peleando y peleando Y sin darme cuenta de nada Golpea, 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 golpea ¿Qué estás haciendo, estúpido? ¿Qué hay, Periol? Un ratoncito Juego, eso no era necesario para nada, juego Bueno, de todas formas ya Ah, ahora hacer todo el puzzle Y no puedo por ahí Donde ya estábamos Oh, fuck Oh, fuck Ah, bueno, al menos Sans Sí, era necesario tener esa cosilla roja desde un principio Fuck No sé qué acaba de pasar Pero pasamos el nivel Y no me da asusta para nada Que esa araña que haya quedado vida Después de todo La destruí una vez Puedo destruirla dos veces O tal vez es que sea necesario Observatorio Cromático Gabriel ha derrotado la abominación de Frankenstein Este lugar infernal puede destruir la voluntad de cualquiera Mas Gabriel parece completamente dispuesto a continuar hasta el final Apenas reconozco a mi viejo amigo ahora Una férrea determinación se ha adueñado de él Y la compasión ha abandonado su corazón Ya no es capaz de descansar Y tan grande es su pena que dirige toda su rabia contra el mundo Y contra aquellas criaturas que gozan de enfrentarse a él Su próximo desafío pondrá prueba a su mente Y temo que la quiebre para siempre Bueno, si el desafío anterior no nos quebró la mente ¿Qué nos va a quebrar este que ya vimos aquí? Y ahora voy a dejar hasta acá Porque no tengo idea cuánto tiempo llevo grabando Voy a adelantar la parte de que estuve Perdiendo el tiempo girando por todos lados Porque no te saben que no me gusta Dejar un video donde no avanzo mucho No avanzo nada en mucho tiempo Así que lo dejamos hasta acá Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Y agredirme en Facebook Y compartan el video con todos sus amigos Que estén bien Nos vemos Chao Chao